Pasos de Amor, que cuenta la historia de un guarda, que es mi personaje Alex Roth, que hace un viaje en tren a la India, su último viaje, y se topa con cuatro personalidades que hasta ese momento él no conocía. Resulta que son cuatro personajes emblemáticos de la historia de la humanidad, que son Martin Luther King, Teresa Calcuta, Carol Bustila, el papá Juan Pablo II, y Gandhi. Nada más ni nada menos que estos personajes en sus 20 y 25 años. Con lo cual él transita este viaje, que es el último día de trabajo, el último viaje que hace, con la expectativa de dejar de trabajar y casarse y tener hijos. Pero en este viaje él es testigo de lo que sucede con estos personajes que se van modificando y van mostrando esta decisión clara de ser lo que luego iban a hacer, a convertirse. Porque realmente este viaje es un viaje ficcionado, no es un viaje que tiene basamento histórico. Ellos nunca se juntaron menos en un viaje en tren, pero es un símbolo como del viaje de la vida y del proceso de transformación que tiene uno en el transcurrir. Yo creo que esta obra lo que cuenta justamente es lo que uno renuncia, o los costos y los riesgos justamente de estos desafíos, y la valentía, digamos, para encararlos. Creo que uno toma como modelo cada uno, a pesar de ser cada, digamos, bastante distintos entre sí. Cualquier joven se puede preguntar, bueno, pero si yo elijo tal cosa, hay algo parecido, hay algo que yo tengo que renunciar, por lo cual me tengo que sacrificar, y bueno, requiere cierto grado de coraje. Por eso es importante que, digo, el público venga a verla, porque me parece que es una obra que cuenta algo diferente. No cuenta ninguna historia rara, mi personaje no es ni un monstruo, ni un sanguinario, no es ni un todopoderoso, es un simple guarda, que es testigo de lo que sucede con estas personas, que en realidad lo que transmiten es el mensaje de paz y de valores, que creo que el público necesita hoy por hoy, ¿no? Esto es decir, bueno, lo que me estoy llevando justamente es eso que estos personajes han dejado, y que parece mentira, pero muchos jóvenes no conocen.